Jueves por la tarde y máxima asistencia a esta jornada organizada por la Asociación de Enfermería Quirúrgica de la Comunidad Valenciana. 150 profesionales interesados en reforzar conocimientos y aprender de la experiencia de compañeros. La enfermería quirúrgica está evolucionando de forma exponencial, no tiene absolutamente nada que ver lo que se hacía hace 20 años en un quirófano con lo que se hacía hoy. Y como la enfermería no esté completamente actualizada, desde luego no va a ningún sitio y eso es el interés de nuestras jornadas, la actualización y la formación. El tema de hoy es la parada cardiorrespiratoria intraoperatoria y se aborda por un lado desde una vertiente práctica, recordando el instrumental que entra en juego, además de incidir en aquellas características que la hacen especialmente compleja. Hay tres diferencias, una es el procedimiento quirúrgico, es decir, por someter a una cirugía vamos a tener un riesgo de parada, la anestesia, cosa que no hay en una sala por ejemplo, o incluso el propio cirujano puede crear una patología en el paciente en la intervención y crear una parada controlada. A continuación los ponentes invitados repasan situaciones, problemas e inciden en la importancia de la coordinación de todo el equipo que participa. Actuamos siempre coordinados, de ahí que yo intente trasladar a quien no está acostumbrado a estas cosas esa necesidad de que compartamos la cabina del avión, no es cuestión de un capitán del avión, son una tripulación completa la que tiene que luchar para conseguir el éxito. Un esfuerzo de formación y actualización que no olvida tampoco la reivindicación de un mayor impulso de la especialidad. El trabajo que realiza una enfermera, sobre todo desde los últimos años, donde está muy tecnificada, donde está muy especializado todo, es una falta de respeto absoluta el que no nos hayan hecho unas especialidades para que cada uno pueda elegir el campo donde quiere desarrollar su profesión y donde quiere evolucionar. O sea, eso es impensable en otros países, en otras circunstancias. Todas las actividades que organiza la Asociación de Enfermería Quirúrgica se pueden consultar en la propia web del colectivo.